Al 2013, las observaciones del telescopio Kepler revelan que en nuestra galaxia existen 17 mil millones de planetas como la Tierra, ubicados en zonas de habitabilidad. Las mediciones realizadas desde el 2009 indican que en el 17% de las estrellas de la Vía Láctea hay otros planetas Tierra. El Kepler ha confirmado la existencia de nueve exoplanetas como la Tierra, realmente muy parecidos, hasta en un 92%, mundos alrededor de otras estrellas que podrían tener vida ahora mismo. Acompáñenos a conocerlos. Son los nueve exoplanetas como la Tierra. Esta es la historia. El 7 de enero del 2013, en la reunión de la Sociedad Astronómica Americana en Long Beach, California, el astrónomo François Fresin del Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian señaló que un nuevo análisis de los datos del Kepler muestran que el 17% de las estrellas de la galaxia tienen planetas del tamaño de la Tierra, en zonas de habitabilidad. En la Vía Láctea existen 100 mil millones de estrellas. El 17% significa 17 mil millones de exoplanetas como la Tierra. Al investigar el brillo de una estrella es posible detectar la variación en la luminosidad cuando estos mundos pasan por enfrente. Esto indica la existencia de un exoplaneta y su tamaño. También puede observar un ligero bamboleo en las estrellas, lo que revela que hay mundos orbitando. Durante cuatro años acumuló mediciones observando hacia una zona del cisne, la lira y el dragón. En diciembre de 2011 se determinó que solo en un área pequeña de 12 grados de diámetro existen 1,235 exoplanetas candidatos. Poco más de un año después la cifra se duplicó. En 2013 aumentó a 2,400 mundos que están siendo investigados, de los cuales se ha confirmado que nueve exoplanetas son verdaderamente muy parecidos a nuestra cuna cósmica. Se comparan con el mundo en el llamado índice de similitud con la Tierra. Observe con atención. En comparación, Marte es 0.66 respecto a la Tierra, es decir, un 66% de similitud. Al 2013, los planetas más parecidos a la Tierra son, en primer lugar, un mundo a solo 20 años luz de distancia, el Glysee 581g, con .92 de similitud. Es decir, 92% parecido a la Tierra. Le sigue en segundo un planeta 22 años luz, el Glysee 667cc, con un 85% de similitud. En tercero, el Kepler 22b, a 600 años luz, con un parecido del 81%. Y en noveno lugar, el Tau Ceti F, con un parecido del 71%. Los nueve exoplanetas son más parecidos a la Tierra que Marte. Y si enviáramos un mensaje a la velocidad de la luz hacia el Glysee 581g a solo 20 años luz, o hacia el Glysee 667cc a 22 años luz, significa que una posible respuesta llegaría a la Tierra en 40 y 42 años respectivamente. Es decir, que en una sola generación podríamos establecer comunicación con otras inteligencias.